¿Quieres ganar diamantes, una skin o un pase para tu juego? Lo único que tienes que hacer es encontrar la palabra sorteo que se encuentra escondida en el video y comentar el minuto exacto, solo se le contará al primero que la encuentre. También puedes compartir 3 videos diferentes del canal en algún grupo de facebook o algún grupo de whatsapp que por lo menos tenga 10 miembros. Una vez hayas compartido estos videos, tomas capturas, te unes al discord y los mandas al canal que se llama capturas. Una vez hayas hecho esto estarás participando, los sorteos lo haré todos los viernes y por la pestaña comunidad, así como en el discord estaré anunciando al ganador. Sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estamos en SoulNate y vamos a ver dos de las nuevas skins que agregaron. Ayer estuvimos viendo dos, así que ahora vamos a ver las otras dos que nos faltan, en este caso una es de paga y una es gratis, es decir con gemas. Digo gratis porque las demás no cuesta conseguirlas, así que vamos a ver, ah por cierto, ayer también me dijeron que la skin de Ben Borba tiene una animación de estarse quieto. Solo quiere esperar un buen rato, así que la vamos a ver, vamos a dejar acá que esté un rato. Eh, ya pues si es cierto, eh yo pensé que ayer no tenía porque estuve esperando un rato pero era de esperar más. Eh pero está original, ahora con esto tiene más sentido porque cuando muere aparece el pececito ahí todo rostizado. Eh pues la verdad que está original para ser una skin de paga, me sorprende que la otra no tenga, vamos a ver si la otra no tiene. Pues no, al parecer esta no tiene, eh ya lo estuvimos viendo ayer pero pensé que tenía que esperar más tiempo. Pues ya esperamos un buen rato y esta no sale, a pesar de que es de paga, si tiene buen diseño y todo, pero la otra le gana en eso de que tiene esa animación, se ve más divertida. Ahora si veamos las que veníamos a ver, vamos a ver primero la que si no mal recuerdo es con gemas, es la de la druida, eh ya la tenemos acá, pero no visto sus habilidades. El diseño la verdad que está bastante original, eh me gusta lo que es su bastón que está sacando ahí tipo algo azulito como que fuera viento. Eh está relacionado con las nubes por lo cual digo que es viento. Vamos a ver las primeras, los dos lobitos a ver como se transforman acá, dice hombre ciervo, dice ah tal vez sean unos ciervos como la que ya tenemos. Vamos a ver quizás como esta, a ver que aquí saca un ciervo, ah no, no saca ciervo, en la última creo que saca un ciervo. Ah si, no es ciervo, pero vamos a ver esta que es lo que saca en su primera habilidad. Oh, son como dos corazones malvados, pero se ven como también con una gema arriba, la verdad que no sé que serán, parecen frutas, parecen muchas cosas. Eh pero el diseño está original, me llega la risa que tienen ahí todos malvados. Quizás el personaje ya es malvado, este hombre ciervo. A ver, veamos las enredaderas. A ver, uh, son como unas torres, me recuerdan a unas torres teslas. Eh, la verdad que está bonito, lanzan lo que son unos tornaditos y cuando se invocan aparecen como unas nubes. Lo que sí estoy viendo que tienen el yin yang, eso está bastante bueno, ahí se ve que en el centro tienen el yin yang y se ve original, me gustan, están bonitas. Y el último de los que más me interesa es el osito de peluche, bueno el osito peludito a ver cómo es que se convierte, que es lo que invoca. A ver si aquí es el ciervo, ah, una nube. Es bastante obvio pero no me lo imaginaba. Me recuerda a la de la tabodista cuando ya uno consigue la nube y anda ahí súper rápido. Me hubiera gustado quizás otro ciervo, pero está original. Es que por el nombre hombre ciervo, un ciervo le quedaba original. Pero como es el viento también la nube pues está bastante buena. La skin está bonita, me gusta. Vamos a ver si tiene alguna animación de estarse quieto. Bueno, vamos a ver acá si tiene alguna animación de estarse quieto. Y de un solo vamos a morir para ver si tiene alguna animación al morirse. Uh, el bastón está bien original. ¿Cómo se ve acá el arma? A ver, vamos a ver. Vamos a esperar un rato porque el anterior no esperamos lo suficiente y no nos dimos cuenta de Ben Borba que tenía la animación ahí del pececito. Pues al parecer no, no saca nada de bien. Creo que ya esperamos lo suficiente. Pero no, hasta el gato ahí está con todo. Así que bueno, lo vamos a dejar ahí. Vamos a ver ahora cómo muere. Ahí estamos. Uh, un ciervito. Vaya, ahí sale el ciervo. Ahora veamos la otra skin. La cual es de la Taoísta. La Taoísta ya tiene una skin bastante chula. Ángel del Anochecer. La verdad que está bastante buena. Ese diseño, esas espadas girando alrededor de ella. Esa postura. Juela, la verdad que está tri original y sus habilidades también. Esta aquí creo que era la que más me gustaba. Entre todas las que estaban. Ahora veamos la nueva. Esta del maestro Juela. Cuando la compré dije, qué skin más hermosa. La verdad que está tri original. Esos elementos girando alrededor. En serio que impone bastante. Pide ahí, se ve tri original con esa armadura dorada que tiene. Más esa capa. Se ve que es bastante sabio. Al parecer a la Taoísta le tienen bastante cariño. Por el hecho de que le meten skin bastante buenas. Ahora, no sé las habilidades como son. No las he visto. A ver, veamos el nombre. Dice, emperador de Jade el Magnífico. El más honrado de la existencia espontánea. Y sublime abarcadora de las torres doradas. De los reinos siempre radiantes. Juela, está bastante largo. Ey, pero qué original. Vamos a ver sus habilidades. Espero que la primera sean esos elementos girando y yéndose hacia los enemigos. En vez de las espadas. Porque estaría trichulo. Vamos a ver, no lo he visto. Son simples espadas. Todas como brillantes ahí. Los elementos él ya los tiene. En la skin, enjuela. Ey, no, esos elementos se ven aún mejores. Sí, me hubiera gustado que lanzara elementos en vez de las espadas. Pero bueno, es que son espadas encantadas que se puede pedir ahí. Solo le cambian el color. Me gusta bastante el diseño que tiene el personaje. Vamos a ver su segunda habilidad. A ver. Uh, los elementos. Ahora se vuelve más grande el círculo. Y cabal refleja ahí los elementos. Qué original se ve. Uy, hasta tri original. Y la última, a ver qué es lo que saca. Uf, un dragón. Su máquina. No, esta skin sí lo vale. La verdad que está tri original. Ese diseño todo. Creo que es la skin que más me gusta ahorita. Es que en serio, se lo hicieron. Y eso que la del toro, malvado. Esta, la de rey toro demoníaco. Está bastante original. Pero esta no se queda nada atrás. Y creo que lo supera por mucho. Ojalá que tenga alguna animación de estarse quieto. Eso va, uf. Ser el agota ahí que derrame el vaso. De bastante excelencia en esta skin. No creo que solo la del pececito la hayan metido. A esta skin le metieran bastante empeño. Ojalá que le hayan puesto algo. Vamos, no te quedes quieto. Y pues no, al parecer no tiene. Uy, a lástima con lo chula que está la skin. Pero bueno, vamos a ver cómo muere. Ahí. Vamos a ver. ¡Fuela! Que original se ve ahí. Vamos, mateme joven. Bueno, las trampas nos van a terminar matando. Ahí vienen varios. Ahora sí. Y uno, por favor, denme un golpe. ¡Uh! Uy, ya sacó un templo el men ahí. ¡Ey, qué original, mano! Pero vela, qué esquema bonita. Bueno, ahora díganme ustedes qué les ha parecido estas dos de skin. Díganme cuál de las cuatro les ha gustado más. Si la del pececito, que es gratis. También la de este, la de la druida, que es gratis. ¿Cuál de esas dos les gusta más? Y de las de paga, díganme cuál es que creen que tiene mejor diseño. O cuál está mejor por tal motivo. Yo me quedo con esta. Es que en serio, fue la que original. Pero bueno, vamos a dejar el video hasta acá. Nos vemos en la próxima. Adiós.